En el presente video veremos la importancia de la elaboración de los materiales didácticos digitales. En una primera instancia mostraremos el rescate de los saberes de los pueblos originarios a través de la realización de una pomada medicinal para el tratamiento del reumatismo y los calambres. Seguidamente observaremos algunos materiales elaborados en base al Excel, al Word y al PowerPoint y finalmente también observaremos algunas fotos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que está pasando? Ya, a ver, ya dime, te recomiendo que iba a estar y me iba a estar bien aquí. ¿Pumatota? A ver, ¿o aquí? ¿Escultar bien aquí? Mano, acuta, está, igual, acuta, aquí. Ah, ya. Ya, acuta aquí, ¿eh? Ya, ya, don Ángel. Entonces, pomada, geomotismo, ¿eh? Aquí, geomotismo y calambri, pues, ¿eh? Aquí hay un poco más. ¿Geomotismo y calambri? Ya. ¿Y me tiene un poco ya? ¿Geomotismo? Ajá. ¿Geomotismo y calambri, no? Mira, ahora la nos haí una. ¿Tú lo que pasa? ¿Y ahora no más a que te dirás? Ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.